Continuamos, señoras y señores, amigas y amigos del signo de Tauro. Comenzamos con Tauro. Te recuerdo que hoy es el último día para la inscripción del taller de numerología y de tarot. Hoy van a recibir toda la información. Mañana estaremos a las 12 del mediodía para compartir con ustedes esta conexión. Y revisen su horario, por favor. Ya la mayoría, si faltan algunos, ya tienen el link de entrada de mañana. ¿Qué necesito? Lápiz y papel. Más nada, porque yo te voy a enviar todo. Yo te voy a enviar todo hoy. No te preocupes, quédate tranquilo. Yo te voy a enviar todo hoy. Necesitas lápiz y papel. Veamos, señoras y señores. Númerología 1. Bastos, la familia. Vas a tener una reunión en familia. Alguien cumple años. Alguien lo va a celebrar. Hay un miembro de la familia que está pasando por una tristeza. Númerología 2. Vas a cumplir una promesa. Vas a saldar una deuda. Vas a terminar una deuda. Vas a llegar a un lugar donde hay un recinto para oración. Vas a llegar a un lugar donde hay un recinto para hablar con Dios. Númerología 3. Alguien va a tocar tu corazón y de la noche a la mañana comienzas a experimentar cosas que a nivel espiritual van a cambiar tu vida. Comienzas a experimentar cosas que a nivel espiritual van a cambiar tu vida. Númerología 4. Cuídese de una trampa. Cuídese de una trampa. Alguien juegue con sus sentimientos. Alguien sea deshonesto. Alguien sea deshonesto. Númerología 5. Vas a tener un asunto legal. Vas a tener que resolver un asunto legal. Hablarás con un abogado. Hablarás con un juez. Conversarás con una persona que tiene que ver con el ámbito legal. Con el ámbito legal. Númerología 6. Alguien se levantó pensándote. Alguien se levantó anhelándote. Alguien se levantó pensándote. Pero pensándote que estabas en sus aposentos. Que estabas en sus aposentos. En su cama. Númerología 7. Vas a tener una conversación con un abogado. Con un juez. Vas a tener una conversación con alguien a nivel legal. Númerología 8. Vas a resolver un asunto de familia. Hay alguien de tu familia. Que está pasando por un asunto de tipo familiar. Un asunto de tipo familiar. Hay alguien que te preocupa su salud. Y Númerología 9. Tú te vas a sentar. Y por la ley maclánima del universo. Vas a tener dinero. Vas a contar con dinero. Te van a depositar un dinero. Usted va a recibir un dinero. Usted va a recibir un dinero. Usted va a recibir un dinero. Primer decanato del signo de Tauro. Espadas. Oros. Oros. Alguien no te olvida. Alguien no te olvida. Alguien se levantó pensando en ti. Pero no solamente pensando en ti. Esa persona sabe. Que tú más temprano que tarde. Esa persona piensa. Dice. Cree. Y anhela. De que tú más temprano que tarde. Va a suceder que tú vas a llegar a sus aposentos. Que tú vas a llegar a sus aposentos. O te vas a sentar en su cama. Oros. Veo que aquí. Tú quieres culminar unos estudios. Pero quizás no tienes el dinero suficiente. Vas a pedirle al universo. Que te ayude. Para que la prosperidad económica. Para que el dinero. Llegue a tus manos. Y puedas saldar deudas. Y puedas cumplir el propósito de vida que tienes. Vas a hacer un negocio. En sociedad con alguien. Tenga mucho cuidado. Esa persona. Tenga otras intenciones. Y no precisamente. Las que tú tienes. Veo oros y espadas. Dinero. Que se va para otro lugar. Dinero que se va para otro sitio. Oros. Veo que. Hay cosas. Que en el pasado. Tú no has podido olvidar. Hay viejas heridas. Que no has podido sanar. Y lo que no quieres. Es volver a tropezar. Con la misma piedra. Dos veces. Hoy. Tu pareja te va a sorprender. Con una reunión. Una cena. Una salida. Un compartir. En un lugar quizás romántico. Tu negocio. Pueda que pase por un momento. Bastante difícil. Veamos. Segundo decanato. Del signo de Tauro. Tú tienes. Que dejar de comer. En la calle. Tú tienes que dejar de comer. En lugares. Que no tienen. Un aseo. Que no se ve limpio. Empieza. Tú tienes que buscar. La manera. De comer en lugares. En tu casa. Prepáralo tú. O. Si vas a un restaurante. Es un restaurante. Tu confianza. Si vas a un lugar. Para divertirte. Es un lugar. De confianza. Es un lugar. Del que todos. Hablen bien. Que la gente. Que cocina. No vale. Esto es espectacular. Es un ambiente. Asiado. Es un ambiente. Limpio. O sea. Que se sienta. Es el lugar. Ultra. Entonces. En la parte. Del segundo decanato. Aquí veo que. Tú. Junto a tu amigo. A tu amiga. Va. A comenzar. Quizás. Una rutina de ejercicio. Pero se van a poner de acuerdo. Para comenzar un proyecto laboral. Un proyecto profesional. Y por cosas de la vida. Por cosas de la vida. De repente. Tú te enamoras de alguien. Pero tu amiga. Se enamora de alguien. Tu amiga te habla bonito. De esa persona. Y tú le hablas bonito. De esa persona. A tu amiga. Esa persona. No se imagina. Que ambas. Se conocen. Porque no ha tenido tiempo. De preguntarle. Y resulta. Que ambas. Se ponen de acuerdo. Para llevar al novio. A un lugar. Para compartir. Con una de las dos. En un lugar. Pero cuando va la persona. Resulta que las dos. Tienen amores. Con la misma persona. Y se arma. La difícil. Oros. Tú te vas a dar cuenta. Que algo. No está bien. En una situación. De pareja. De novios. O de novias. Vemos oros. Veo que tú vas a ir. A un centro de estética. Vas a mejorar. Tu apariencia. En el cuerpo. Y no solo eso. Vas a mejorar. Tu autoestima. Tercer decanato. Del signo de Taur. No vayas a hacer un viaje. Por carretera. En este momento. Porque quizás. No cuentas. Con los recursos. Necesarios. Para este viaje. Tal vez. Tu vehículo. No está en las condiciones. Para hacer este viaje. Quizás. No tienes el dinero. Para poder viajar. Reunirte con la familia. Estar con la familia. Porque no cuentas. Con los recursos económicos. En la mano. Para poder hacerlo. Tú le vas a proponer. A una persona. Que haga un negocio contigo. A ver. Si juntos. Lo comienzan. A ver. Si juntos. Lo emprenden. A ver. Si juntos. Lo pueden desarrollar. Vas a pagar una deuda. Que tú tienes. Desde hace tiempo. Alguien te ayuda. Para quitarte una brujería. Tú te vas a hacer. Una limpieza espiritual. Vas a tener. Una confrontación. Sentimental. Con alguien. Que juega con tus sentimientos. Y empiezas. A botar todo. Lo que no sirve. En tu vida. En la salud. La emperatriz. Bastos. Una pregunta. Se te ha estado. Olvidando las cosas. Tú has tenido. Como lagunas. Mentales. Se te han olvidado. Algunas cosas. Tienes algún. Toc. Un trastorno. Obsesivo. Compulsivo. Has tenido. Como que. Dolores de cabeza. Tienes visión. Borrosa. Se te olvidan las cosas. Entras. Como en un estado de. Como que. De silencio. Necesitas. Hacerte. Una revisión clínica. Para ver. Qué está pasando. En la parte económica. Vas a tomar parte de tu dinero. Primero. Vas a ayudar a una persona. Importante para ti. El resto. Lo vas a usar. Para mejorar tu trabajo. Tercero. Para pagar deudas. Y cuarto. Para volver a colocar el dinero sobrante. En tus ahorros. Para no jugar con ello. Y que no se te deje. Que no se te disipe. Porque tú en este momento. No estás para regalar el dinero. Tú en este momento. No estás. Para perder dinero. Y tú en este momento. No estás. Para. Para quedar vacío. Vacía. En una situación económica. Uno está. En este momento. Para. Tener una inestabilidad. De tipo económica. Tú estás. Para hacer dinero. Para hacer negocios. Para crecer. Para prosperar. Para evolucionar. Para mejorar. Tu calidad de vida. Para mejorar. Tu aspecto de vida. En lo laboral. Espadas. En la parte laboral. Espadas. Veo que. Cuídate. De las malas lenguas. Del entorno. De tu trabajo. Cuídate. De la gente envidiosa. Que habla mal de ti. A tus espaldas. Cuídate. De la gente complicada. Que no desea nada bonito. Para ti. Cuídate de las personas. Que son egoístas. Que no les gusta. A ayudar. Al compañero de trabajo. Tú te vuelves independiente. Tú vas a trabajar. Independiente. Cuando tú aprendas. A valorar. A entender. Que tienes que tener. Un trabajo independiente. Vas a tener éxito. Si sigues pensando. Anclado. Anclada. A algo. Que no funciona en tu vida. No vas a tener prosperidad. No vas a tener éxito. No vas a tener riqueza. No vas a tener abundancia. En el amor. El emperador. Espadas. En el amor. Hay cosas. Que se están dando. En la relación sentimental. Pero hay otras. Que se están dejando de hacer. Quizás. Una cosa quiere tu pareja. Una cosa quieres tú. Lo que pasa es que tú eres terco. Dios mío. Tauro. Ni hablar. Eres terca. Eres terco. Eres tarudo. Es lo que tú dices. Y punto. Tú quieres llevar el control. De tu relación sentimental. No. Tú quieres como que. Llevar la batuta. De tu. De tu relación sentimental. Ambos. Tienen conceptos diferentes. Y es bueno. Porque. Esta persona puede ser tu equilibrio. Esta persona puede ser tu apoyo. Puede ser. Tu. Tu. Tu complemento. Y cuando una relación. Hay un complemento. La relación dura para siempre. Dura muchos años. Entonces. Hay altas y bajas. En tu relación. Pero tú vas a buscar la manera. La forma. De construir una relación. Sólida. Estable. Productiva. Creativa. Que te dé. La paz. La tranquilidad. Y la armonía. Que tanto te mereces. Que te dé la paz. La tranquilidad. Y la armonía. Que tú buscas. Pero también. La satisfacción. Que te mereces. Solteros. Vemos oros. Tú te vas a comprar una moto usada. Para trasladarte a tu trabajo. No lo hagas. En esta. En esto dice. Yo. Prefiero. Comprar un vehículo. Para trasladarme. No verme. Porque la condición económica mía. No da para más. Ahorra. Tú no puedes. Necesitas algo diferente. Necesitas algo diferente. Soltero. Dios tiene. El momento preciso. En que tú vas a triunfar. Créeme. Y te digo algo. Tú vas a renunciar. A un lugar. Y te vas a ir a buscar. Unas mejoras. En el aspecto económico. Dice aquí. Hay alguien. Que se levantó. Pensándote. Pensando en ti. En su cama. Te espera. Tarde o temprano. Tú vas a llegar a ese lugar. Veo que. Tú tienes muchas personas. Que a ti te recomiendan. Por ser una buena persona. Porque eres un buen trabajador. Una buena trabajadora. Divorciados. Divorciadas. Tienes que tener mucho cuidado. A quien tú le das tu apoyo. Tu respaldo. Porque hay personas que te pueden hacer. Quedar mal. Tú te vas a ir de viaje. Con tu familia. Vas a cumplir una promesa. En tierras lejanas. Veo que te vas a enfrentar. Una persona que quiere. Coadyugarte. O quiere limitarte. En un avance. Hay una situación en tu trabajo. Donde hay alguien. Que te pone barreras. Que te pone límites. Que te pone obstáculos. Para que tú. No alcances la prosperidad. El éxito. Y la abundancia. Que tanto te mereces. Hay una persona que está pensando mucho en ti. Aunque quizás no te lo dice. Se está pensando. Y créeme. Divorciado o divorciada. Usted no tiene aquí. A quien rendirle cuenta. Solo a sus hijos. Y a sus padres. Pero por el resto. Tú estás dispuesto. Dispuesta. A darte. Un paseíto. Por este lugar que te está esperando. Hay una persona que tiene pretensiones. Contigo. Y no va a dejar. De contactarte. De llamarte. De buscarte. Hasta que tú no cedas. Hay una persona de tu entorno laboral. Que se siente más poderoso que tú. Pero olvídate. No va a poder contigo. Tarde o temprano. Usted va a alcanzar ese nivel. Tarde o temprano. Usted va a alcanzar ese nivel. Amigas y amigos. Vamos con Géminis. Vamos con los amigos y amigas. Del signo de Géminis. Recordándote. Este es tu canal de YouTube. Dale la manito. Suscríbete. Toca la campana. Comparte el video con tus amigos. Este es el número telefónico. Para que te inscribas hoy. Hasta hoy hay chance. Ya mañana comenzamos. Entonces. Ese es el teléfono. Para que nos contactes. Y hoy. Entregamos todo a ustedes. Para que tengan la información a la mano. Ok. Temprano se lo vamos a entregar. Muy temprano. Para que puedan imprimir. Para que puedan hacer las cosas bien. Ya regreso con Géminis. Gracias. 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 Gracias.